Porque puedo tener 100, pero tengan cuidado, te van a hacer dos. Esta profesión, la de la toma de la decisión, eso es, y ese fue mi trabajo toda la vida, tomar decisiones. Con sorpresa y media, mi director de programación lo echó a Levy. Vi el programa y el señor Levy salió con su contrato del garante para empezar la decisión. No quiero olvidarme de los autores argentinos. Abel Santacruz, Horacio Meiriale, Hugo Moser, en el presente Rodolfo Ledo, Oscar Ibarra, Daniel Del Vene, Adriana Valenzuela. Y finalmente para cerrar esta charla, creo que nadie puede alcanzar lo mejor. Gracias a todos ustedes. Suerte y hasta siempre. Señor Romay, el Martín Fierro. El Martín Fierro. A ver si digo, a ver, no, acá no. No. A ver si digo que le inventé a Susana Gemene. Por favor, sean breves. ¡Gracias! A ver si. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si. ¡Gracias! ¡Gracias!